¿Alguna vez has pensado en querer volverte millonario rápidamente con tus acciones del día a día? Algo así como un millonario automático. Pues hoy estás de suerte entonces, pues a continuación te daremos los mejores consejos de la obra Millonario Automático, del autor y genio financiero David Bach. ¿Quién hasta el último consejo te revelará los secretos para convertirte en una persona adinerada? ¿Cuál es la filosofía del millonario automático? No necesitas ganar mucho dinero para hacerte rico. No necesitas disciplina. No necesitas ser tu propio jefe. Puedes ser un empleado. Págate a ti mismo primero para hacerte rico. Los propietarios se enriquecen, los inquilinos se empobrecen. ¿Cómo se hacen ricos si se mantienen los millonarios automáticos? Manténgase libre de deudas. No cargues con deudas. Evite las deudas de tarjetas de crédito. Pague las tarjetas de crédito todos los meses. Compre solo o con efectivo. Heredar conocimiento financiero. Reglas de sentido común sobre el manejo del dinero. Pague usted mismo primero. Tome del 10 al 20% de cada cheque de pago y colóquelo en su cuenta de ahorros. Crea un sistema automático infalible para lograr riqueza. Utilice la nómina o las deducciones automáticas para no tener que depender de la fuerza de voluntad. ¿Qué es el factor late? El factor late es la forma en que todos desperdiciamos dinero en pequeñas cosas que se acumulan con el tiempo. Por ejemplo, pedir un café y un panecillo todas las mañanas, comprar agua embotellada todos los días, comer fuera de casa para el almuerzo y la cena. Si está desperdiciando dinero en muchos gastos pequeños, comience por identificar cuáles son y trate de eliminarlos. Luego, examine hacia dónde va su dinero. Determine qué se está desperdiciando y qué gastos puede eliminar. Por ejemplo, cenar fuera uno o dos días menos a la semana, traer agua embotellada de casa, preparar el café en casa por la mañana. ¿Qué factores dificultan la construcción de nuestra riqueza? Vivimos en una sociedad que nos convierte a todos en consumidores y fomenta el consumo al atraernos con formas de gastar el dinero que tanto nos costó ganar. No es su capacidad para ganar dinero, sino su capacidad para ahorrar lo que determinará su capacidad para generar riqueza a largo plazo. También tenemos que evitar el arrastre del estilo de vida, cuando empezamos a ganar más y luego gastamos más para mantenernos al día con nuestra red social. Principio 1. Págate a ti mismo primero. Hay seis formas de generar riqueza. Ganarla a través de la lotería, casarse con ella, heredarla, demandarla, presupuestarla o pagarse usted mismo primero. Primero, pagarte a ti mismo primero significa que por cada dólar que ganes de tu cheque de pago, apartas un mínimo del 10% de tus ingresos brutos en una cuenta de ahorros. Principio 2. Hágalo automático. Configure un proceso para que no tenga que depender de la fuerza de voluntad para construir su patrimonio con el tiempo. Haga que los depósitos de su cheque de pago se transfieran automáticamente a su cuenta corriente. A partir de ahí, mueva un porcentaje de los fondos hacia sus objetivos de ahorro e inversión. Estos objetivos pueden incluir maximizar sus contribuciones a la pensión, contribuir a un plan de jubilación del empleador, crear un fondo de emergencia, ahorrar para el pago inicial de una casa o cualquier otro objetivo que tenga en mente. ¿Cuál es el enfoque de inversión millonario automático? Debe concentrarse en invertir a largo plazo para construir su patrimonio. Su cartera de inversiones debe consistir en una combinación de efectivo, bonos y acciones, y esta combinación se vuelve más conservadora a medida que envejece o cambia su situación de vida. Cuanto más joven sea, más riesgo podrá afrontar en su cartera de inversiones. A continuación, se ofrecen algunos consejos del libro sobre cómo lograr estos objetivos. Objetivo 1. Crear un fondo de emergencia para días difíciles. Decida qué tan grande debe ser su fondo para casos de emergencia. Por lo general, son gastos de 3 a 12 meses. Calcule lo que gasta cada mes, y luego multiplique por 3 o 12 para calcular su meta de ahorro de emergencia. 3. Trate de poner al menos el 5% de su salario neto neto en su fondo para emergencias todos los meses hasta que logre su objetivo. Objetivo 2. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Pague su hipoteca o conviértase en propietario de una vivienda libre de deudas. Hay varios puntos de vista sobre si convertirse en propietario de una vivienda aumenta su riqueza. Aproveche el plan del comprador de vivienda por primera vez para obtener ayuda con el pago inicial de su primera vivienda. Investigue para averiguar qué financiamiento hipotecario le conviene, fijo o variable. Elija el período de amortización más corto que pueda pagar. Para la mayoría de las personas, son 25 años. Al decidir sobre una hipoteca, pregunte, ¿puedo hacer pagos adicionales de mi hipoteca sin penalización? Si envío dinero adicional más allá de mi pago hipotecario requerido, ¿qué debo hacer para asegurarme de que el pago adicional se utilice para cancelar la principal? Conozca las formas en que puede liquidar su hipoteca antes. Utilice un plan de pago de hipoteca quincenal para estar libre de deudas antes. Fague su hipoteca cada dos semanas y terminará pagando su hipoteca antes, entre 5 y 10 años antes. Llame a su banco para configurar esto. Como ven, no se trata de un aforismo, no hay que buscar profundos mensajes ni ironías en sus palabras. Los argumentos de no tienen que ver con el no hagas a los demás lo que no quieras para ti mismo, porque lo que la mayoría de nosotros solemos hacer, y precisamente critica él es afrontar nuestras deudas y pagos en cuanto podamos, hipotecas, sueldos de los empleados, alquileres, compromisos bancarios. Y es dramático, sí, pero también parte de los sinsabores de la vida, el dinero se esfuma de nuestra cuenta corriente casi por acto de magia. A menos que nazcas millonario, convertirse en uno de ellos no es sencillo, debes tener suerte, estómago o ser un lince abriendo cajas acorazadas. Sin embargo, el autor no consiguió hacer fortuna por ninguna de las anteriores razones, sino por su olfato financiero y también, digámoslo así, por hacer del egoísmo una virtud, y así lo explica en un artículo publicado. Tal vez haya imaginado otro tipo de estrategia más pirata que invertir en nuestra propia cuenta de jubilación, pero el gurú asegura que es la mejor forma de no dilapidarlo, ya que no puedes gastar lo que no tienes en el bolsillo y, poco a poco y de forma automática, verás como en el transcurso de 15 años esto será normal, explica. En suma, el gran secreto de David Bach es el ahorro, aunque bien sabemos por propia experiencia que esto no nos hará ricos, si cabe viviremos con el cinturón más ajustado y un poco más seguros. Y todavía Bach nos regala otras perlas. Escribe. Les sorprenderá la sencillez con la que aprendes a vivir con menos. Se nota que el gurú de las finanzas jamás tuvo que romper una alcancía. Objetivo 3. Saldar la deuda de su tarjeta de crédito. Objetivo 4. Acostúmbrese a vivir un estilo de vida automático libre de deudas. Solo pide dinero prestado para ganar dinero, no para perderlo. Compre algo que suba de valor, como bienes raíces. Renegocie la tasa de interés de su deuda y solicite una tasa más baja. Consolide su deuda poniendo todo su saldo en una tarjeta con una tasa de interés más baja. Pague por el pasado. Pague para el futuro. Tome el 10% de sus ingresos antes de impuestos que se destinan al concepto. Páguese usted mismo primero y divídalo por la mitad, con la mitad destinada al pago de la factura de su tarjeta de crédito y la otra mitad a los ahorros. Objetivo 4. Retribuir a su comunidad a través de la filantropía o el diezmo automático. Convertirse en un millonario automático lo ayuda a acumular riqueza, aliviar el estrés y preocuparse por el futuro. Hay más en la vida que dinero. Buscamos la riqueza porque nos ayuda a lograr la sensación de que estas cosas nos inspirarán. Diezmar es la práctica proactiva de devolver. Cuando diez más, te sientes genial. Es una decisión personal dar a una causa digna. Investigue y elija una organización benéfica que le interese y en la que confíe. Un millonario automático, una idea imposible de creer, ¿no es así? Pues el día de hoy has dado un paso importante para convertirte en uno. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.